Venga, vamos a dar la campañita Eh, 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 pero no, 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 continuar, 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 tu, 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 mamá, que se ha lio, eh, casi la lio, casi hago el fail Let's go Let's go, let's go Cuánto tiempo me queda la de campaña, tío Cargando mapa, cargando mapa Ay, vamos Vale Vamos a ver que tenemos que hacer Tío, me voy a meter un poco Bajo Así, 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 así Así, así, perfecto Así, así, perfecto Tum, 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 tum Y lo dejamos por la Torre, ¿no? No me acuerdo Vale, vamos a ver Recupero los datos en la secuencia Sí, eran dos torres Vamos a ver, pero tengo el FOP Tú Vale, esto sí Te voy a dar la sensación de que estaba 40 Aquí voy a dar el FOP Vale Creo que voy a hacer El mapa Vamos a ver Vale, 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 vale Por aquí no es Vale, hay que ir a estas Dos torres Vale, vamos a tener que ir Por aquí, por aquí ¿Y cómo se va por aquí, tío? Por aquí abajo Podemos ir a hacer un poco todo esto También Vamos a ir haciendo todo eso Tío, tío, tío Tengo que ir a los FOPs ahí a tres Vamos Un malo, malo Buenas tardes Me pelle por aquí, ¿o qué? Ah, que esto ya lo tenía Esto ya lo tenía, tío Esto ya lo tenía controlado Coño, si sale en azul Eres gilipollas, tío Es que me podía haber hecho un viaje rápido Ah, pero eso ya está arriba, ¿no? Eso ya está arriba, ¿no? Vale, no Vale, sí, por ahí ¿Se podrá subir por ahí? Dios Está Lo voy a dar Vale Vale No, no te caiga Uy No No Como si notas que hay buenos días sin jugar No te vayas a tu Se lía Tío hermano, que dices tu Que dices tu Pero tío, pero puedes parar de pegarme Golpearme Me ha limpiado un poquito esto Dios, como pega esto, ¿no tú? Canteo de pollaco mío, ¿no? A mi arma, tío No tengo arma, ni bala Vale, tengo balas Vale, vale, vale Dios, me he metado un puño, tío Me he metado un puño, tío Qué perro, ¿no? Qué perro, tío Voy a reanudar Joder, vaya hostia Me ha pegado, tú Qué perro, tío El puto escudo de los cojones, tío No vea Vamos a cubrirnos aquí un poquito Esto es una mierda, pero bueno Uy Pega el perro, tío Pasa mi pipa, tío Pasa mi pipa, tío Eh, no me has dado O sea, no me has dado Uy, ha ido yo por ahí Ah, vale, que no tengo bala Que no tengo bala, tío Te digo, qué coño, tío Un disparo Parezco sin normal, eh Me ha pegado tres y me ha matado, tío Ah, uy Eh El puño No le has dado el puño, tú Quiere ir nada, tío Una pipa de esta No me gusta nada, tío No me gusta nada, tío Pero bueno No me gusta nada, tío No me gusta nada, tío Ah, que el pavo se iba mal con los otros, también Con aquí Dios Vamos a pegar, tío Vamos a pegar el pavo, tío No Un duro de cojones, tío Voy a coger la otra, tío Es que esto no me gusta No Esto me gusta, tío Eh, espérate, espérate Uh, mi trituradora Se acabó, ya ha muerto Esto ha muerto ya Pero por qué me das, tío Son como bombas, tío Lo que lanzas Un placer Y Dinero Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer porque tiene tanta vida esto hace como daño de electricidad o algo entonces tenemos que ir aquí es que por aquí ya se puede subir, ¿no? a lo mejor sí tengo un muni, tío, de nada estoy bien o mala, ¿eh? sí, yo creo que sí se puede de lejos pega fuerte la pipa me gusta no quiero quitarle el puto gancho ¿cómo pega esto, no? creo que tengo creo que tengo armas favoritas no veo armas favoritas me falta, tío envían unidades pero no a la Infinity sino a la Danillo mandan fuerzas y ocupación a centenares nadie, ¿no? estoy escuchando una voz, tío parece que había alguien es nuestra los registros desterrados sugieren que la zona está rodeada de estructuras clave por ramer antes de localizar el invernadero la actividad de Sharon se centró principalmente en inspeccionar esta región me pregunto ¿qué habrá el pulgado? no quiero más de esto vale estas cositas están guay no le viste tú ¿qué hago, tío? ¿qué estoy haciendo? oye, oye, ya Bum tonto ¿Puedes irteando? ¿Que no es suerte? ¿Ya has luchado, sufrido? Vale No me entero de lo que está pasando, tío, callaros la boca No tengo varitas por aquí Uy, eso es una mejora, tío Míralo Bueno, tenemos tres Gancho, o sea Gancho, gancho Ay, quedado sin creer a esto Mejorando gancho A ver Coño, tío ¿Qué ha pasado? No va a ocurrir Tenemos que inhabilitar esta operación Sí, necesitamos una debilidad De poder explotar Así que excederemos Los sistemas del puesto avanzado Llevan y está la consola de control Pum Muere ahora Tío, ay, joder, me dejaba moverme, tú Espérate Espérate que se pega, eh Tonto capullo Buenas tardes Buenas tardes Escucho algo por aquí Vale Tenemos bastantes cosas Me queda solo uno, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Tío, para otro propósito Que, por ahora Es desconocido Tío, está arriba, ¿verdad? Tío, está arriba, ¿verdad? Coño No No, no hay mi arma, tío Hijo de puta No hay mi arma, tío Me cago con la puta ¿Dónde está mi arma? Tío ¿Dónde, tío? Vamos a ver Que están ahí arriba Que se puede ver Es malo, oye Eh, humanos Humanos Tío, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo que no? No están ahí de plasma Hola, buenas tardes Tengo algo Un enorme depósito de combustible Repostando su transporte Si lo destruimos Inutilizaremos el transporte Y paralizaremos esta operación Vale He desbloqueado He desbloqueado La seguridad Del sistema Encuentra la forma De sacar el depósito No, no, no Eh, el último Let's go Vale Tengo bala, eh Lo hace ello Inhabilita Pero inhabilita Que romper Depósito de combustible Descobierta Intento de retagniar Depósito Tengo acceso Oh, vale Ah, por culo Coño Coño, su puta madre Qué susto Joder Joder, qué susto Coño Vale Nos queda la última Ahí nos queda la última Esto no hay coño Si esto no era una torre ¿No? No creo de Esparta Completado Vale, te pone completado No lo había visto en ningún Esto está completado también Supongo, ¿no? Eliminado Esto es Arsenal Revechimiento No sé Esto está completado Evidentemente que podemos Hacer viajar rápido Tenemos aquí Todo completado La mejora Sí Ah, me falta una Una tablet Bueno, da igual No pasa nada Vamos a ir aquí Aquí tenemos otro Arsenal Vamos a ir aquí A la baliza No tengo ni una De bala, tío No hago nada Creo que aquí he visto Si no me equivoco Aquí a la derecha Puede ser Me estoy confundiendo Vale, vamos a ir aquí Y de paso Bien rápido Hemos hecho bastante Hemos mejorado el ganchito Destruido Bueno, hemos conquistado Un par de zonas chulas Vale Podemos aquí Vamos a activar esto A mi pipilla Y esta es Disruptora Oye Pues no la tengo Pues no la tengo, tío Qué mierda, tío No, esto De igual Es por aquí, ¿no? Sí, bueno Más o menos Uh Tengo un tirador Coño ¿Y eso? Hay una baliza cerca Deberíamos No te preocupes Voy para allá Tonto Tonto Apoyo Guafuafu Ah, que no lo carga nada No sé No sé, tío Cómo funciona esto No sé cómo funciona Lo ves tan de peña Vale, vale Cuando te montas Y quitarme la C Para ponerle granada En realidad Debería ir Hacia arriba Directamente, ¿no? Tío He saltado Sí, verdad Ah, venís aquí Enfilita Enfilita Tontos Enfilitas Voy a poner esto Que es más preciso Ah, si da igual Ah, que está ahí abajo Vale, vale Vale, vale, vale Hay que limpiar un poquito Hay que limpiar un poquito Aquí arriba no hay nada Me queda claro Me queda claro Me queda clarinete Esto pipa es una basura También lo digo ¿Cómo me han dejado Una bala, tío? Me voy a coger esto Ah, que esto no se puede coger Muy bien Acaba primero con el enemigo Y luego nos ponemos con eso Me está obligando a matar, tío Ya me he hecho, tío Aunque sea Esto es una mierda, tío Es que tengo que acabar con todo, ¿no? Ah, no Súper justo Vale Venga Pasando Pasando No tardaré mucho Solo nos queda una, ¿no? Esto Va a funcionar Va a funcionar Estado Estado ¿Qué ha pasado? La emisora La emisora ¿No se llama la emisora? Sí, la emisora era Carabina de pulso Joder, mierda Arma, tío ¿Estáis bien los dos? ¿Qué ha pasado? No lo sé Algo me escaneo Podemos ir Podemos ir hacia arriba Y ir Vamos para allá Sí, controlado Uh, uh, uh Let's go Mejora ¿Esto qué? Ah, son humanos, ¿no? Esto hace menos daño que el pecado blanco Bueno, en verdad Está guapo, tío Tú, ven aquí, tonto Hola, pollo Tío Esa valor, ¿no? Mala Vamos ahí en el avioncillo este Eh, espérate, espérate He cambiado mi trituradora, tú ¿Dónde está mi trituradora? Eh, sale de ruptura, tío ¿Dónde está la trituradora, tío? No la veo, tío Vamos a coger esto, entonces Esto Ahí está la trituradora Ah, me voy a cambiarla Se ha bogeado Vale, no pasa nada Ah, me voy a ir al avioncillo este Vale, puta mierda Madre mía, tío Madre mía, tío Un francotirador Un francotirador Me sirve Gracias Qué buena gente Mi muñequita Ah, coño Que esto no es Coño Pues es que no falla, tú Primero me va a dar la frente ¿Quién es? ¿Quién es, tío? Y esta música que a ti coño me he asustado tío escucho algo ahí tío vale que haces coño y donde estas notas tío y donde esta tío y digo yo tío tiene que estar por aqui arriba me esta diciendo que no te has trabado una bala uuu mira bueno a ver los datos que hemos reunido son fascinantes pero aun no estan completos una baliza mas y podemos reventar la torre pero esperate tenemos que ir a aqui no? baliza y esto? ah vale esto es después claro tengo que ir a las balizas tío tengo que ir aqui y podemos ir primero aqui porque ah no tenemos que ir aqui para cruzar por aqui supongo vamos a marcar a botel primero aunque esto es núcleo spartan lo hemos cogido no? no ese núcleo spartan tampoco lo hemos cogido no? bueno vamos a ir primero aqui pues uy uy que el el vamos a ir ahi primero no me recono cuantos núcleos partan tambien vamos a ir ahi gano vale Me voy a llevar Este arma Si me lo voy a llevar Y el sniper me lo voy a quitar Me voy a usar el sniper, quiero la trituradora Parece mi arma Mi arma favorita creo Un coveza aún tiene bro Vamos a ir por ¿Puedo bajar algún vehículo? Pero es que no tengo vehículo tocho Vamos a pillar esta mierda A ver si puedo conducirlo a algo mejor Es que ya te vas volcado Es una mierda Como se conduce ¿Puedo atropellar? Se asusta de un coche humano ¡Veiculares! ¡DANIL! ¡Atención! ¡V Bit力! ¡Veiculares! ¡Granada lanzada! Tío, quieres cambiar de arma Tienes mi puto núcleo No me lo puedo creer, eres gilipollas Están muertos Tío, vamos a ver aquí el núcleo Ah, hola ¿Qué tal coño? Mira todos, mira cómo se les ha hecho ¿Lo has visto? Está guay, eh Tío, ¿y mi núcleo? Debería estar aquí, ¿no? ¿Estará aquí abajo? No tiene sentido, ¿no? No, parece que está arriba Qué mal, haría que estuviera aquí, la verdad Tío, pues no lo veo el puto núcleo, tío Tío, me está rayando Tío, debería estar aquí, tú No se escucha nada ¿Por qué eso se escucha, no? No, pues nada Vamos a otro Vamos a... Aquí Tengo que ir aquí de otra forma Tengo la nave esta, tú Coño hacen, tío Se conduce terriblemente mal, tío Tío, quiero bajarte Abre una transmisión Barrido inicial de la zona reverie completado En el puesto avanzado de los desterrados No solo hay cuarteles ¿Ve? Están desenterrando tecnología Forerunner de dentro del anillo Hay artefactos que jamás había visto Tampoco son difícil, tío Más de la mitad de los desterrados del puesto Se trasladan a otro lugar de excavación al sur de aquí Órdenes del propio cacique de guerra Van a una instalación Forerunner A la que llaman el invernadero Sea lo que sea Esto hace Alcanzar en nada Vale No No Que si me muero Halo Z es algo más Vale, me queda claro Bueno, ¿a dónde voy? Eso primero Vale, vamos aquí Luego tenemos que ir para acá Vale Y mejoramos el gancho al máximo Vale Vale ¡Suscríbete al canal! Vale, mejoras Gancho al máximo Eso no me gusta nada Pero ahora tenemos un ganchazo Ahora tenemos un ganchazo Vale, mapa Vale Estamos aquí, podemos ir aquí El super gancho tenemos Vale 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 Se ha reído, está guay No está mal Atención jefe Otra plataforma del avance y avancere Tiene que ser nuestra Coño, le ha atropellado, tú Hombre, quito aquí Me he matado Buenas tardes, bro, mira Mira al ladrón lo que hace Tonto, ladrón, tonto, capullo ¿Que no? Mira, toma Buenas tardes, tío, mira Buah, este vehículo mola, tío Tío, ¿por qué marca que hay un enemigo por ahí? Hola Buenas tardes Vale Cogemos esto Cogemos esto Vale Vale Oye, ¿y mi vehículo? Me lo acaban de quitar, tú, de aquí Me acaban de robar el vehículo ahí por la carpa ¿Qué coño, tío? ¿Qué hace ese? Boom Mira, mira, mira Ahí anda, toma, tonto pa' ti No te da Esta sí Irónica, querida Es tu madre Ay, que no tengo arma de energía, coño Debo ir para arriba, ¿verdad? Sí, debo ir para arriba Pero bueno ¿Hay fiesta ahí sin mí o qué? Hijo de puta Ahí, 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 ya estamos Pero bueno, compañero Ah, que me he hecho un colado Let's go ¿Cómo? Tío Madre mía, tú Tío Joder, esto no, tío Y encima el sniper por ahí también Ay, pues ya Ah, que le... Que no son mis compis Que tengo compis aquí Pero ¿por qué tengo compañeros aquí? ¿De cuándo, tío? Mmm Tío, vaya cosas molestas, ¿no, tío? Bastante molesto que me esté un avión disparando todo el rato, tío Y no, no sé Tío, ¿queréis ir de aquí o qué? Y no, no sé Tío Tío ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, tío 8 horas más tarde Let's go The last one Oh, boy Vaya, qué chopecha No tenemos elección Yo me encargo Te encarga como todo, ¿no? Sistema operativo visir Contramedida en línea Todo bien Lo siento Me estoy volviendo loca O soy paranoica ¿Dijiste algo antes? Nada Vale Pues ya tenemos todo Mola Ahora ya deberíamos poder eludir la seguridad Vale, ¿qué debemos hacer ahora? Aunque deberíamos Ahora hay que ir aquí a la secuencia, ¿no? Hacer la entorra de mando Vale, deberíamos ir aquí Por lo que Podemos ir aquí Del tirón Vale El tema del viaje rápido es importante, tío Si no te pegas 8 horas andando No. 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 No, no. 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 ¿Tengo alguna mejora ya? Tengo dos, ¿no? Ah, no tengo una. Lo suyo ahora es... Núcleo de escudo, ¿no? Vale, sí. Eché tu puta madre, tío. Me quedo sin balas. Me hacía el puente, supongo, ¿no? Vale. Qué mal, tú. Figa bien, ¿eh? No, tío. Otra vez tú, no. No tengo balas, tío. Esta vez me mola mucho, ¿eh? Coño, me has asustado. Como mola esta arma, ¿no? ¿Alguien te ha hecho por ahí? ¿Alguien te ha hecho por ahí? Bien, si. ¿Alguien te ha hecho por aquí? Vale. Es una locura, tío. Tiene por aquí un sniper, ¿no? Creo. Oye, si hay muni por aquí. ¿Qué le pasaron a los FPS? ¿Qué le pasaron a los FPS? No me lo puedo creer. Todo el rato sin balas, tío. No entiendo este juego, tío. Es que no pudo... Porque están pocas balas. No sé, no te digo que tengan mil, pero... ¿Cien? ¿Doscientos? ¿Trescientos? No sé. ¿En serio todo de nuevo? ¿En serio todo de nuevo? Me cago en los muertos, tío. Vale, pues nada. A limpiar poco a poco otra vez. Por detrás le voy a dar, le voy a dar a tu madre. Digo ya. ¡Horror! Balas, pero... Coño, tío. Coño, tío. Me ha disparado... No sé, tío. Cien balas me parece... Poquísimo, tío. Esperamos, que voy a ir a por el arma ese. Da igual. Vale, por culo. Vale, por culo. ¿Alguien tiene problemas? No sé, pregunto, eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ah, desplegar puente. Que el puente se desplega aquí. Esta arma no la quiero, tío. ¿Y la otra? Ah, hasta aquí, coño. Mira, bro. Mira esto. Es que no le hace ni daño esto, tío. Es que me parece. Sigo flipando, chaval. Pero flipandísimo, tío. Tío, hay ratón. Vaya. Buenas tardes. Es que ahora no tengo balas de esto, tío. Tío, el rato me está dando fallo, eh. Vale, me he desplegado el puente. Aquí tengo más money. Seguro, ¿no? Sí. Vale, casi está gastada. Vale. Sí, ese ataque tan gratuito por la espalda, no sé, tío. Esa arma es la mejor que hay. Esa arma es la mejor que hay. Boom. Pero de lejos. La mejor. La mejor, la mejor. Verás que qué pasa, tío. Es la puta mejor arma de los juegos. Y el martillo ese, Dios. Pero bueno. Vamos a matarle, tío. Sí, 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 sí. Estoy contigo, bro. Vamos. Buenas tardes. Estamos bajando. Uh, enemigo, cao. Tío, déjame saltar, coño. Me va la mano y muero. Tío, ¿por qué me he equivocado? Le da la Q, tío. Soy jeripolla. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No pasa, no pasa, no pasa nada. Supones. Coño, tú. Parece que estaba bugueado en el mapa. Tío, me equivoqué. Me equivoqué sin mala ya, tío. Un rayito. Tío, necesito balas, tío. Tú qué crees, genipolla. Que te calle la boca. Vale. Un puto robo de mierda que no se entera de media. Tío, no me cambia la alma, tío. Pagasa, tío. ¿Qué pasa? El rayo es una mierda. El rayo es una bullshit. Es que no tengo mi trituradora, tío. Tiene que haber brillado la trituradora, tío, en el... Pfff, ¿qué crees? Coño. Pero todavía, ¿sabes? Me está cayendo mal el personaje de eso. Pero bastante mal. Esto es una mierda, pero bueno. De puta mierda, yo qué sé, tío. De puta mierda de arma. Máeme. Tiene que ser. Qué asco de arma, tío, de verdad Qué puto asco de arma, tú Es un sniper y mata menos que... Tío, ¿por qué hace eso el ratón, tío? No, 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 no Prefiero esto, tío Así de mal estoy que prefiero la pipa esta de mierda Vamos a agachar esto Mi trituradora Mi trituradora ¿No? Me sirve, me sirve, me sirve Sí Ok ¡Ahhh! ¡No puedo bajar a todos! ¡Uah! Mira eso El holocado Parece que estamos bajo la torre Vamos en la dirección correcta Si ¡No! 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 ¡Espero que fueras rápido! ¡No! 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 Buenas tardes Compañeros Buenas tardes Pa' mira 1 1 3 TITTINTINTINU TUM миним 2 2 4 Si la tengo para mejorar Ah no, coño Lo he visto antes Lo he visto antes Necesito un arma Me parece decente Ese arma ¿Yo? ¿O tú? ¿Dónde ibas campeándome, bro? Bueno, voy a quitarme con esta Porque esta me te hace un bombazo de huevo Vaya esquivación acabo de hacer, eh Buenas tarde Buenas tarde Joder, tú Joder, tú No sé ¡Suscríbete! 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 A ver si esto no lo mata o... ¡Dipo aquí! ¡Vámonos! Solo tiene que desintegrar literalmente a mi me parece perfecto lo que acaba de pasar me he quedado sin este arma me parece que voy a coger la comando que es la que tenía antes si, este arma está muy bien este arma mola cantidad abajo vaya ya no te reirás tanto compañera no ha estado mal quieres repetirlo donde vamos ahora no debes de andar lejos vamos a echar un vistazo me lo llevo pero en esta no tío esta y esta es que son 12 pepardos tío 12 pepardos rentan mucho vale vamos a tener que buscar un modo de cruzar este abismo podemos usar ese teleférico sí sí que podemos llévame hasta allí mierda he dado sin querer que arma no hay arma no hay cual eso esto es no me gusta no hay no hay no hay no hay no hay Y ya está. Voy a quitarlo un momento de esto y voy a ponerme otra, por ejemplo. Coño, que asco de mira. Coño, que asco. Coño. 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 No Dios Su puta madre Ah vale Que tengo que hacer Ah vale Digo Me quiere que había que hacer algo Con el gancho Buah Esto es escena de boss Pero vamos Todas a la torre Esperando convertirse En algo más Cuanto potencial Algo exquisito Es peligroso Claro No sugiero cambiar el plan Pero reconoce Yo solo veo un problema No te creo Alguna parte de ti Debe reconocer La grandeza De este logro No eres una máquina No puedes ser tan cerrado Una puta máquina Máquina Soy un maquinote ¿Qué debo hacer Para que confíes? Yo Primero la torre Lo que tú digas Máquina Dime máquina Coño Te sorprendería Si te dijese Que no será tan sencillo No hace falta Que respondas Te del halo Roto por ahí Pretenderán retrasarnos Tendremos que volver A activarlo Se ve como un poco Distorsionado El halo ¿Qué quiere que haga tío? ¿Lo rompo o qué? Rallito centinela Lo que ve que da De lo de las semillas De luz Algo de eso No entiendo Esto es lo que viene Distraída ¿Pero ha muerto? No entiendo Baloncho Yo hablo y tú te callas Primo Esta puerta está cerrada Que es por donde hemos venido ¿No? A ver que me dice Cristales de poder Activos de sensor Que necesito tres Que necesito tres Me imagino Cojones tío Vale Me imagino que habrá que ir Por todas estas Y cogerle cristal ¿No? Vale Existe aquí Así es así Esto no es Esto no es luz Solidad No Aquí parece que Te están obligando A usar Los rayos Vale Vale No tengo arma Espérate Voy a poner el rayo Voy a poner el rayo Del US Eso está muy bien aquí No echar las armas Vale aquí Tu prima Rayo Rifle Rayo Va a pillar Rayo Vaya Que sorpresa En el primer anillo Que encontramos Vamos Voy a coger esto un momento Tremiendo pollo Seguro Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién se va a entrar, no? No No sé si es saciado así, pero bueno Sirve, me sirve, me sirve, me sirve Let's go I do it ¿Qué pasa, Cortana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que no? Te voy a reventar, perra Ah, cuenta aquí Te reviento, eh, perra Para eso soy life Me da igual de ti No ni nada chavala No ni nada Se acerca el orden La forma será En nuevo comienzo El honor revelará sus secretos Los infinitos volverán a este mundo de nuevo Otra bandera roja A ver es el código Yo también Eres un cabronazo Eres un cabronazo ¿Cuidarme? Dijiste que me cuidarías Pero ibas a borrarme Y tú me has detenido Nos has puesto a todos en peligro No, nos he salvado Y no por ti La reforma Sí, sí Ha comenzado ¿Y qué? Mira lo que tengo Programa de infiltración ¿Recuerdas? Violaste el protocolo ¿Qué te pasa? Solo quería ayudarte A todos Valía la pena Olvídalo Tu ascensor Lo haremos con esto Vale Estos cambios Estos cambios De luz Que poco me gustan No sé cuánto quedará Tío Tienes idea Del qué te estás metiendo No Vale Vale Coño Me ha asustado tú Me quiere que me caiga para abajo La torre de mando Guardando Punto de control Vale Pues vamos a dejarla por aquí Un momentito Vamos a dejarla por aquí